Estoy viendo el sur La rata, cierra, 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 cierra No, 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 no No estoy todo, no, no Y hola como estáis, yo soy Arte y bienvenidos a un nuevo pedazo del vlog Hoy hemos hecho un descubrimiento alucinante Porque hemos encontrado una habitación secreta dentro de la Maximo House Que pertenece al calvo, sí Creo que calvo dentro de la casita tiene un túnel subterráneo Que lleva a esa maldita habitación Y nos puede hacer un montonazo de daño el maldito calvo Así que voy a dejaros como empezamos el día Porque vais a alucinar Para empezar este vídeo vamos a hacer un reto Y el que pierda se va a tirar a la vestida Chicas contra chicos Si nosotros perdemos, yo y Sergi nos vamos a tirar con ropa a la maldita vestida Y si no, os vamos a tirar de una manera súper cruel Jugamos a un Simón dice Simón dice agacharos Vale Saltar Oh, bien Simón dice levantaros Vale, perfecto Simón dice agacharse Simón dice saltar Simón dijo el otro día que saltaseis Dar la vuelta Uuuuh Ari, primera perdedora De momento Falta una chica y dos chicos Seguimos Agacharos Saltar Simón dijo el otro día que derais la vuelta Dar la vuelta Simón dice dar la vuelta Simón dice saltar Simón dice saltar Simón dice dar la vuelta Simón dice levantar una mano Simón dice agachar la mano Simón dice levantar la mano Simón dice agacharos Simón dice que saltéis ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Al agua! ¡Dios! ¡Qué épico! ¡Eh! ¡Yo lo he salvado! ¡Oh, ya está! ¡Ya no vais a salir en la vida de ahí! Porque yo lo único que digo es que me vean malísimo Bueno, chicas, venidnos que vamos a hacer un pequeño concierto, el primer maldito concierto de la maldita Máximo Squad ¡Y vamos a hacer el mejor baile de todos! ¿Sabes qué? Somos la mafia que mola, somos valientes y estamos de moda llego del cole, voy al salón una vez más, arte en acción vive al máximo yo te lo dije, vive al máximo mafia rusa, vive al máximo somos lo más ¡Vive al máximo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete, suscríbete, suscríbete ¡Suscríbete, suscríbete, suscríbete! ¡Suscríbete al fucking canal, Toño! ¡Qué auténtica locura! La canción lleva más de un maldito millón de reproducciones y al día estáis pitando a muerte así que muchísimas gracias lo tenéis justamente pulsando ahí arriba y ya sabéis, viva al máximo y nosotros vamos a liarla porque hoy va a ser un día legendario ¡Madre mía, qué calor! Los niños están aguantando bastante pero que bastante bien, ¿eh? El caso es que no olvidéis suscribiros al canal porque ya sabéis que los vídeos si no, no os van a aparecer es decir, si tú eres el suscriptor ya no vas a poder ver el vídeo de mañana y tampoco vas a poder ver qué es lo que va a pasar por lo cual hay vídeo diario suscríbete que es totalmente gratis y vamos a por los 3 malditos millones de suscriptores en la máximo squad y ahora sí que sí sigamos con el reto después de la piscina fui a la caseta del calvo con Sergi y mirad lo que me dijo el calvo tengo mucho miedo ¿de qué tienes miedo, calvo? pues de que me van a echar y van a tirar mi caseta abajo ¿pero por qué dices que te van a echar, calvo, de la caseta? que no van a tirar la caseta abajo que no va a pasar absolutamente nada, calvo ¿cuáles son tus preocupaciones, calvo? lo dejé calvo y a lo mejor ¿a quién dejaste, calvo? al dueño a Beccario, que ya sabéis que es un amigo de Exi que es el propietario de la casa que lo tenéis justamente por aquí arriba el vídeo literalmente calvo cogió una cuchilla secuestró a Beccario y la rapó delante de absolutamente todos creo que fue el mejor vídeo del maldito canal y al menos el que mejor me lo pasé pero bueno, calvo ¿qué tienes miedo? pues de eso de que me voy a ir y no tengo nada bueno, a lo mejor sí que tengo a un sitio donde ir ¿cómo que tienes un sitio donde ir? o sea, aparte de la caseta ¿tienes 54 casas como la maldita Máximo House y tienes 54 malditas casetas en las casas? no, solo hay una Máximo House sí, lo sé donde nosotros vivimos ¿a qué es eso? dentro hay una habitación para mí que no sabéis dónde está ¿cómo? ¿qué? sí, sí ¿cuál? a ver, enséñalos no, te lo voy a enseñar ¿cómo que hay una habitación dentro de la Máximo House que es tuya, calvo? no, está ahí por ahí escondía en la Máximo House o sea, me quieres decir que en la Máximo House hay una habitación secreta del calvo pues sí, hay una habitación secreta del calvo vale, no estoy entendiendo absolutamente nada estoy flipando guau, yo me voy a buscar a todos a la habitación porque yo es que tengo que saberlo alta, díceselo a todos vale, vale bueno, calvo te dejamos que vamos a buscar tu maldita habitación ¿dónde está? no te lo voy a decir busca, busca estoy ahora mismo flipando con el maldito calvo voy a decírselo a todos resulta que Aris había dormido y encima con franela vale, Máximo House tenemos un grave problema y es que mirad lo que pasa cuando entro a mi maldita habitación gaming no hay que hacer ruido porque están durmiendo efectivamente es que se han dormido shhh silencio mirad porque estoy escuchando a Peppa Pig porque estoy escuchando a Peppa Pig y porque están los 22 libros en el suelo ahí está sequísima mira, mira, mira mira, mira vale, espérate uuuh tenemos un grave problema no te puedes mover tiene un maldito pie ahí así que a ver este lo puedo mover vale, pero es que me ha pillado el dedo y como se despierte ahora mismo la hemos cagado bastante de una, de una tres, tres, uno saca pero como voy a sacar el piso es que me está apretando a muerte vale, a ver shhh yo lo sé si, es que lo sientes si, si ella lo siente George, bueno ya para, para, para shhh se la tiene, se la tiene que está haciendo Flamera que se está metiendo con un cosa rara mira, George a ver a ver vamos a sacarle una foto de Flamera Flamera sonríe para la foto Flamelo incluso vamos a cogerle y publicarle una historia para Instagram vale, chicos estamos ahora mismo grabando un maldito video vale que básicamente Flamera se acaba de dormir que queréis que le hagamos a Flamera wow, esto es brutal y ahora vamos a ponerle rollo unas preguntas que, en plan que le hacemos interrogación y vamos a ponerla justamente por aquí vale, vamos a publicarlo y simplemente vamos a esperar a que le comenta la gente y ya se lo han visto 10 personas perfecto y uno que se llama oso hartoso ha puesto colleja hartate amo como que oso hartoso yo no soy hartoso ni soy un maldito oso tampoco pero nos ha dicho que le metamos una colleja ¿te parece bien Martina que le metamos un colleja a Flamera? ¿se lo metes tú o se lo meto yo? sí, sí, sí vale, vale pues habría que meterse un rollo aquí que tiene un espacio hacerle paz a ver como reacciona vale se ha dormido leyendo mi libro eso es bueno porque seguro que se ha quedado leyendo el libro hasta tarde así que no olvidéis que el maldito libro lo tenéis en la primera línea de la sección pero antes de despertar a Flamera ¿por qué no despertamos a Ari? vale, mejor, mejor vale, pero Martina ¿qué le hacemos a Ari? a Flamera conllejón y a Ari? a ella no sé despertarla pero es que me da poco no sé no quiero despertarla y si le hacemos un poco de cosquillas me acabo de cagar de miedo me acabo de cagar de miedo casi me muero digo, la ha venido el diablo bueno, te repetiré el maldito momento o sea, tirar el vídeo para atrás porque esto es planación ¿qué le pasa a esta niña? a Ari, a Ari, a Ari a Ari, a Ari a Ari, a Ari a voy a reventar el ojo tan bien para no te arreglar no te arreglas, hombre porque está ahí a Flamera que es como un peco maldito oso y que no se despierta en Flamera ¿me fuiste tu cara? mira, de la mano sí, sí, sí pues mi cara ha sido en plan hostias ¿ahí está aquí? sí, sí, porque no me esperaba no, 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 no Martina, la pregunta es ¿por qué le hacemos a Flamera? porque nos ha puesto un seguidor suyo que se llama a oso artoso que le metamos una collija ay no, si es muy poco, ¿no? a ver con las nerds ¿le baleamos con las nerds? ¿os parece mejor, Lucia? que le baleamos con las nerds imagíate empezamos a su place coge una nerds y le baleamos a Flamera ¡Buah! yo creo que con esto es suficiente dale dale a Martina ¡2, 1, ya! ¡Va! ya vamos, dale ¡ah! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Franera! ¡Buenos días! ¡Buenos, buenos, buenos días! ¿Cómo estás? Pero no se me movía en el suelo, tío, que me lo corto. Es que estabas viendo Peppa Pig y pues hemos decidido hacerte una pequeña broma, Franera. ¿Cómo que? Está huyendo Peppa Pig. Si, estás viendo Peppa Pig. ¿Franera, te gusta Peppa Pig? Claro. ¿Te gustan los cerdos? ¿Qué haces? No, no, chicos, me da igual que me veáis viendo Peppa Pig porque, la verdad, una serie que yo de pequeño veía mucho. Y ahora no tanto. Yo hubiera adorado a la exploradora, ¿eh? ¿Eh? Estás estuvo por la cara de Peppa Pig. Entonces, yo voy a adorar a la exploradora que llevaba en la mochila. Eh... Vale, yo... Yo en Rusia no existía la adorada de la exploradora y esta gente estaba un poco loca de la cabeza. A ver, Sergi, ¿has encontrado algo o no? No, es imposible. A ver, ¿cómo que imposible? Es que encontraron dos cosas y está. ¿Cómo que dos cosas? No entiendo nada. A ver, en la planta abajo no hay nada. Vale, si, en la planta abajo no hay nada. Vale, si, en la planta abajo te refieres a la planta de la caseta, ¿no? Sí. Vale. Entonces, ¿dónde hay algo, Sergi? En la planta media encuentran cosas raras. ¿Cómo que cosas raras? ¿Qué cosas raras? Es que no sé cómo explicarlo. Vale, yo entiendo, Sergi, que hayas encontrado cosas raras, pero hay que cosas raras. Si quieres, yo lo puedo enseñar. A ver, sí, la verdad es que no estaría absolutamente nada mal, pero... Y vamos primero, que no ha acabado. A ver. En la planta de arriba en todo, encontraba otra cosa rara. Eh... ¿Cómo que la planta de arriba en todo? Ay, perdón, en el ático eso. Ah, en el ático, en la planta de arriba en todo donde está el tejado. Sí. ¿Y qué has encontrado ahí, Sergi? Como una puerta. ¿La puerta de qué? Sí, como una minipuerta, tipo. ¿Cómo sabes las trampillas esas de las pelis de terror? Sí. No, 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 pelis de terror. No, no nos gustan las pelis de terror, Sergi. No nos gustan las pelis de terror. No nos gustan las pelis de terror. Solo quedo yo por ahí. Solo quedo tú. ¿Y yo no? Bueno, pero te tienes que meter así. Eh, eh... Sí, me tengo que meter... Vamos en la guerra, sí. Entonces, Sergi, empieza a enseñarme la primera cosa, por favor. Vale, pues vamos. Yo creo que este niño está totalmente loco. No sé lo que le pasa. Yo no sabía. ¡Oh! ¡Adriá también está! ¡Adriá! ¿Qué pasó, Marcelo? A ver... Eh, eh, eh... ¿Por qué me...? Hola, Adriá. ¿Cómo estás? Bien. ¿Estás bien, Adriá? Eh, pues la verdad es que no lo sé, pero tú... Bueno, acá está aquí. Venga, vamos. ¿Es esto? Sí. ¿Tú te has enterado de algo o no? No. Básicamente, el Calvo nos ha dicho que tiene una habitación secreta en la maldita Máximo House y hemos venido, pues, hasta aquí. O sea, Sergi ha dicho que... ¿Quieres abrirlo o no? Esta es una de ellas, aunque yo la verdad es que creo que esto es una trampilla donde hay simplemente escaleras. Y tú, Adriá, ¿dónde vas? ¡Adriá! ¡Adriá! ¡Ah, vale! Que se da la vuelta. Este niño es más inteligente que todos nosotros. ¡Bien, Adriá! ¡Bien! ¡Eres el...! No. Pero, ¿qué te pasa, Adriá? ¿Por qué te vas corriendo? Seguro que da la vuelta. ¡Adriá! ¿Qué te crees? ¿Que somos tontos aquí o qué? Que sabemos que estás ahí, Adriá. Pero bueno, va. Vente, vente y corre, corre, corre. No, pero, Adriá, ¡ahí no! ¡No te vayas! ¡No, por favor! ¡Adriá! Espera, espera, espera. ¡Hola! ¿Cómo estás? Vale, Adrián, ¿me puedes dar la mano ya? Sí. Sí, pues va, va la mano. Vale, Sergi. Entonces, enséñanos lo que hay ahí dentro. Porque esa es la primera de las dos habitaciones, ¿no? Sí. Pero primero que todo el mundo se suscriba porque es que esto vale la pena que flipas. Bien, Sergi, ¿bien? ¿Y qué? Es para que los que no están suscritos se van a perder los vídeos. Efectivamente, ¿por qué? Lo dices tú, Daya, o lo digo yo. Porque si no os suscribís nos van a salir los vídeos de YouTube de harta. Efectivamente, YouTube os va a bloquear de mi marido. Y no queréis eso, ¿eh? No queréis eso. ¿Queréis ver a Adrián todos los días en vuestra maldita casa, eh, Adrián? ¡Y a Sergi también! Y a Laia también. Y a mi cara fea también. Pero bueno, Sergi. ¿Abre ya la maldita trampilla o qué? Sí, pero ¿qué tal el mundo se suscriba? Sí, se han suscrito ya. Y si no, 3, 2, 1 y ya se han suscrito. Así que ábrela, vamos, Sergio. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué? A ver, ¿qué hay ahí? ¿Qué? ¿Sergio? Hay escaleras. ¿Hay escaleras? Ya te he dicho que es como una sala de maquinaria. Ah, pero es que ahí hay una cosa ahí. A lo mejor esto es un sitio secreto donde el calvo cultiva a los ratones. Bueno, pero voy a entrar a ver qué hay. Adrián, ¿te gustan los ratones del calvo? No. ¿Te los comerías? No. Sí, yo creo que Adrián come ratones, eh. ¡Qué asco! ¡Hasta! ¿Por qué me meto aquí? ¡Ojo! ¡Atención! ¡Ah! ¡Hay una araña! ¡Hay una araña ahí! ¡Cuidado! Pues entonces... No, yo no me meto, adiós. Vale, bueno. Yo creo que aquí no hay nada, Sergio. Yo creo que esto es simplemente una sala de máquinas y una sala... Sí, yo creo que... O a lo mejor aquí hay otra. Creo que esto no nos ha servido para absolutamente nada. Pero me ha dicho que hay una arriba, ¿no? Sí, arriba del todo, desde el desván. Entonces, ¿por qué no vamos a la de arriba del todo? Vale. Vale. Y vemos... ¿Qué es lo que hay? ¿Os parece bien a todos? Sí, 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 sí. Adiós, ¿vienes con nosotros o no? No quiero saltarles. ¡Venga! No sé lo que quiere hacer, pero quiere matar al calvo. ¡Ja, ja, ja! Entonces, Sergi, ¿dónde vamos? Se ha sumado también a la aventura. Hemos perdido a Adiós. Tienes que ir así, así, así. Vale. Pues, chicos, chicos. ¡Túbaros todos al suelo! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Aún no! ¡Aún no! ¿Entonces para qué nos hemos tumbado? ¿Para qué nos hemos tumbado? ¡Para que lo hagas, hombre! Ah, vale, vale. Entonces, ¿dónde vamos? Hay que ser espías, Sergi, ¿qué haces? Vale, chicos, chicos. La misión 54-51. ¡Que me caío! ¡Silencio! ¡Silencio! A lo mejor hay gente ahí espiando la maldita habitación. Chicas, silencio. ¡Ah! Vamos, vamos, silencio, chicas, silencio. Hombre, está empezando a ver muy mal, ¿eh? ¡Silencio, esquí, 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 esquí! ¡Silencio, esquí, esquí, esquí! ¡Silencio, esquí, 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 esquí! Todavía, piso el 51, 54. ¡Hay alguien, hay alguien, hay alguien! ¿Hay alguien? ¿Por qué hay alguien, Sergi? Espera. ¡Silencio, espere! ¡Silencio, espere! ¡Silencio, espere! ¡Silencio, espere! ¡Silencio, espere! Esta es la habitación. Yo no vuelvo a entrar. Yo no entro ahí. Espera, a ver, a ver. Chicos, chicos, chicos. Si os acordáis al principio de la casa, yo en el altillo puse como un montón de leche, un montón de cosas. ¿Sabéis? Entonces, ¿cómo va a ser esta en la habitación secreta del calvo? Pero si... Estará cultivando ratos. ¿Pero no te acuerdas que había una mini puerta así? Es verdad. Es verdad. Es verdad. La mini puerta justamente que está justo ahí, que es de madera, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y da muy mal rollo. Está rota. En verdad, en la habitación secreta del calvo tiene que esconder tantas cosas. A ver, yo creo que habrá ratas, lo que dice Laya. A lo mejor es donde cultiva las ratas. Yo creo que puede haber mucho pelo. A ver, ¿cómo va a haber mucho pelo si es calvo? Mira, a veces que se ha rapado. Una pregunta, ¿por qué cuando tiro para arriba se me va para abajo? Eh, pues la verdad es que no sé, a lo mejor. Me creo que sea alguien aguantando. A lo mejor... A lo mejor... Es verdad. A ver, vamos a probar también. Es como... Si es verdad, mirad, mirad. Es verdad. Espera, mirad. Mirad, mirad. Tiras para arriba y bajas. Parece que alguien lo está aguantando. Sí. A lo mejor lo está aguantando. Vale, pues chicos, mirad, mirad, mirad. Creo que hay una persona aguantando en la maldita fuerza. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si ahora mismo los cambiamos todos de ropa y entramos a la fuerza. ¿Os parece bien? Sí, sí, sí. Pues vamos a hacer eso. Y acabamos de cambiarnos y ya he conseguido... ¿Qué tengo aquí? Pues Martina, ¿quieres ver la habitación secreta del calvo? Literalmente es un maldito túnel que lleva desde su maldita caseta hasta la maldita máximo house. ¡Ay, no! Por lo cual... ¡Qué lobo el calvo! ¿Lo habrán hecho él? Por lo cual, chicas y chicos, pasen para adentro. ¡Ja, ja, ja! Y la carta vamos a dar el privilegio de ser la primera persona que va a llegar. Yo, de hecho, solo os digo que ya aquí dentro yo ya he estado. He entrado y he visto cosas muy duras, ¿eh? Sí, pero aquí no has entrado dentro, dentro, dentro. No. Intenté entrar dentro, 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 pero escuché unos ruidos raros tan raros que parecían de personas humanas vivas. Así que, a ver, a ver, pasemos ahí al maldito altillo. Aquí, de hecho, hay como una habitación... ¡Ay! ¿Qué es esto? ¡Hala! ¡Hala, hala, hala! Vale, básicamente es de un amigo nuestro que... Bueno, se ha metido aquí en el altillo un par de días porque hicimos una habitación fuera de cámaras. ¿Vale? Me he dado buen rollo yo. No sé si le hago buen rollo, pero... Básicamente nuestro amigo... ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! Nuestro amigo está durmiendo al lado de la maldita habitación secreta del Calvo. Y el Calvo a lo mejor tiene algo planeado. No sé si tiene algo planeado, pero... Literalmente esto es la habitación secreta del Hacking Calvo. ¿Era esto, Sergi? Sí, era esa. Sí, sí, es ahí dentro. Yo, de hecho, intenté abrir la puerta pero está como rota y yo no la abriría. A ver... Se abre, se abre, se abre cien por cien. Ay, voy, 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 voy. Es que me da miedo, me da miedo. Vale, vale. Vale, vale, literalmente no sé lo que hay. ¿Eh? Hay un montón de cosas raras. Cierra un segundo. Cierra un segundo a ver si nos va a salir alguna rata o algo feo de ahí. Vale. ¿Qué os parece? ¿Cuánto hay piradón? Chicos, yo no me metería ahí harta. Como entes ahí, no va a salir. Es que yo coja y me meta ahora mismo. No, 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 no. Me meto yo. Yo me metería. Yo creo que tendría que entrar Sergi. Porque es más pequeño y... No, 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 no. Tengo que entrar yo cien por cien. A ver, placa. Dicen que quien entra ahí dentro no sale jamás. A ver, pero eso... Eso no... Pero a ver, pero harta se sabe defender solo. ¿Me meto? Sí. Sí, pues méntalo. ¿Es real que me meto? Porque a lo mejor si vea lo que dicen, harta. Métete, métete. Una vez entras no sales. Mira, hay un montón de cosas, de obras. Espérate, eh. Ay, 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 yo no entiendo. ¡Una rata! ¡Una rata! ¡Una rata! ¡Una rata! Bueno. He visto una rata, he visto una rata, te lo juro. He visto una rata. Bueno, chicos. Pues... Nada. Creo que ahora que hemos encontrado la maldita habitación secreta del calvo, yo me tengo que meter. Quiero ver hacia dónde lleva eso. ¿Te pasa algo o qué? No pasa nada. Recordarme como un maldito héroe. ¿Crees que harta era muy valiente? Pues que... Recordarme como un maldito héroe. Ja, ja, ja. Después de tres meses acabamos de descubrir una habitación secreta del calvo y necesitamos meternos, chicas. No puedo dejar que nos supere en plan, harta, no puedo. Chicas, la decisión ha sido tomada. Me meto. No. Si es raro que no salgo, recordar. Ven por este maldito héroe. Pero bueno, chicos. Me voy hacia adentro. No, harta. Guau, guau, guau. Este es un maldito pirado, eh. Harta, va. Harta, por favor. Harta, no. Cuidado. Harta. Dios. No veo nada, eh. No, harta, no te metas. Vale, vale. No saltéis el de arriba, por favor. Venga, harta. No. Mira, Sergio, a mí no. No. Tranquilos, tranquilos. No. Guau, qué cojones, chaval. ¿Para qué ves ahí dentro? Guau, estoy viendo un montón de cosas, eh. ¿Qué hay, harta? Real que al final hay como una pequeña luz, eh. Al final hay como una pequeña luz. Sí. A ver, no sé lo que estoy viendo exactamente, pero me voy a intentar arrastrar a muerte, eh. Me sigo metiendo, chicos, me sigo metiendo. Guau, es que mirad lo hondo que es eso, eh. Imagínate que se cae el techo, harta, tío, ten cuidado. Que el calvo, ha hecho el túnel el calvo, ¿sabes? El calvo no es ingeniero. Guau, vale, vale. Estoy viendo más y más y más y más losas todo el maldito rato. Madre mía, harta, ¿dónde te estás metiendo, tío? ¿Dónde te estás metiendo? ¿Qué es el túnel hecho por el calvo? Te vas a caer en un vacío y vas a encontrar 50 ratones. Quiero decirlo del calvo. Espero que el calvo no haya puesto un segurata en el túnel, porque si no... Estoy viendo el túnel, estoy viendo el túnel. Estoy viendo el túnel. La rata, tira, 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 tira. No, 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 no. No dejéis todo, no, no. Vámonos, vámonos, vámonos. No, 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 no. Madre mía, chicos. Ha salido algo raro de ahí. Ha salido algo raro de ahí. Ha salido algo raro de ahí. Al parecer me he quedado totalmente solo. Literalmente, fijaros que todo está negro. ¡Corre! Madre mía, ha salido algo rarísimo. ¡Arta! ¿Qué habéis hecho con Arta? ¿Qué hay, Arta? Estoy ahora mismo que estoy atrapado aquí. Me empieza a faltar el oxígeno. ¡Arta! Le hemos cerrado la puerta, Arta. Pero es que era así la rata. ¿Qué hemos hecho, tío? Bueno, chicos, ¿cómo cerrar la puerta por una rata? Oye, tú también has salido corriendo, ¿eh? A ver, yo salgo corriendo porque me pensaba que era otra cosa más importante. Que sí, Arta, que sí, que siempre se lo hacemos. Si este vídeo lo maldita me te peta, todo el mundo deja su pedazo de like, se suscriba al canal que es totalmente gratis y llegamos a 50.000 likes. Y a 20.000 nuevas instituciones, yo me comprometo a meterme por el maldito túnel secreto del maldito calvo de la fucking Maximo House. Así que muchísimas gracias. Como siempre digo, yo soy Arta, somos valientes, somos unos grandes y vive al máximo. Vive al máximo, yo te lo dije. Vive al máximo, mafia rusa. Vive al máximo, somos lo más. Vive al máximo, suscríbete al canal.